Buenos días, estamos aquí de vuelta con Aitor Leal el día después del gran trail Peñalara 2011 que estuvo a punto de ser la carrera perfecta pero acabó hospitalizado en Segovia e intubado con suero por haber empujado un poco demasiado a un yendo líder a hora y media destacado por delante del segundo y batiendo el récord de la prueba. Pero vamos un poco atrás, Aitor, ¿qué ha pasado esta semana? Que has estado de no conocer la sierra del Guadarrama, has pasado por sus dos carreras más emblemáticas el Maratón Alpino Madrileño y el gran trail Peñalara. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué tiene esta sierra? Pues como te he dicho, yo nunca había venido y no sé si... Claro, nosotros en el norte nos creemos que solo existen ciudades Pirineos pero no sé, vine al Maratón Alpino y me encantó, la verdad es que es preciosa la sierra me gusta la orografía porque es muy corredera, es muy horrible y no sé, me encantó el Maratón me encantó, también sufrí un montón pero me encantó y bueno, ayer Peñalara dijimos vamos a hacer ya el bucle de todas las carreras el gran slam de la sierra y nada, es eso, que me gusta mucho la verdad. ¿Cómo es posible correr un Maratón Alpino como el madrileño, probablemente el más duro del mundo 42 kilómetros, desnivel acumulado 5.300 metros quedar entre los cinco primeros y una semana después habiendo vuelto a ir a una casa, volver otra vez aquí a pelear 110 kilómetros del Grand Trail con 10.000 metros de desnivel acumulado y no solo tomar la salida y poder disputarla sino encima estar desde el principio como líder de la prueba destacadísimo llegar a los 80 kilómetros por delante del ganador de los 80 kilómetros con media hora de ventaja y hasta el momento del reventón estar en tiempos de rebajar el récord en casi hora y media ¿Cómo se puede recuperar eso? Bueno, en realidad, aunque queda un poco mal el Maratón Alpino me dejó muy tocado y bueno, me hizo analíticas y todo y la verdad es que estaba muy cansado pero yo creo que ya el jueves estaba algo mejor seguramente no habría recuperado del todo pero yo creo que la recuperación también es si estás muy acostumbrado a entrenar también te recuperas antes y bueno, yo creo que va todo en consonancia cuanto más entrenas, más capacidad de recuperación tienes y creo que no es lo aconsejable ¿Algún método especial que tú utilices de estirar o de electrodos o recuperadores? ¿Algo que te ayude especialmente? ¿O rodajes regenerativos? No sé, cada uno tiene su receta Yo creo que, bueno, hago de todo estiro muchísimo, me suplemento muy bien enseguida, nada más acabar de entrenar, tal me suplemento muy bien y luego sí que hago regenerativos creo que hago regenerativos y sobre todo he escuchado al cuerpo mucho oficio y no sé, y luego que la naturaleza me ha dado un cuerpo agradecido en ese sentido Héctor, si existe la carrera perfecta tu gran trail Peñalara estuvo a punto de serlo porque venir a correr aquí, salir líder desde el principio irte solo por delante, incluso muy por delante de los del 80K, aunque tú ibas al 110 y llegar a ir hora y media por delante del segundo a falta de 20 kilómetros ¿Qué crees que se juntó para que tú dieras un rendimiento tan tan espectacular hasta que llegó el golpe de calor que te retiró? Yo creo que uno siempre tiene su forma física pero luego hay días que estás mentalizado para sufrir más para tener esa capacidad de sufrimiento y no sé por qué, pero yo esta semana venía muy motivado y para mí, o sea, yo quería salir ya desde el principio a cuchillo, como se suele decir y ya sabía lo que eso significaba sufrir pero me apetecía, bueno, no sé si es la palabra exacta pero quería darle duro y la verdad es que iba sufriendo pero iba a gusto porque sabía que iba corriendo muy rápido y muy bien Y finalmente, ¿nos puedes explicar a partir del kilómetro 80 en esos 30 kilómetros definitivos ¿Qué ocurrió para que no pudieras cruzar meta en ese objetivo de dejar el récord de carrera en cerca de 12 horas que era el ritmo al que realmente ibas? Sí, bueno, en realidad como te digo hay dos clases de personas no los que corren inteligentemente ni los que somos un poco impulsivos y yo ya desde el principio aunque nunca hay que pensar eso quería ir a por todas y la verdad es que la carrera, claro yo no la conocía pero hace mucho calor y luego no hay mucho agua los puestos están entonces yo ya me fue faltando agua durante toda la carrera y lo fui medio arreglando tal pero a partir del kilómetro 80 pues ya otra deshidratación más y me imagino que esa ya sería la que me pondría en mi sitio porque hasta el kilómetro 80 iba como un puente pero ahí ya no fue que que vas perdiendo fuerza no, simplemente llegué al kilómetro 90 ya me caí al suelo y yo sabía que estaba mal porque bueno, casi no era ni persona no podía hablar y bueno, una deshidratación severa al final lo que ha sido porque he estado 24 horas en el hospital ha sido una deshidratación severa y hombre, me da rabia porque como tú dices me estaba saliendo una carrera perfecta sufriendo muchísimo pero era una carrera de esas que te quedas luego diciendo Dios, que le he dado todo pero bueno, sí, el que no arriesga no, ya sé, si es cierto que lleva un montón de ventaja y podría haberlo hecho de otra manera pero no sé Dios igual no me ha dado ese cerebro me ha dado pie muy bien de todas formas hoy, que es el día después ¿cómo te encuentras? ¿ya te encuentras bien? ¿muscularmente bien? pues mira acabo de salir hace un par de horitas del hospital y la verdad es que muscularmente estoy bien hombre, estoy tocadillo pero estoy es más, estoy mucho mejor que cuando acabe el maratón al vino madrileño y no, a eso no me va a costar o sea, recuperarme y bueno, lo otro la deshidratación pues bueno como ya me han estado poniendo mucho suero me tomaré dos o tres días tranquilito y yo creo que estoy ya listo para otra vez para el combate pues así sí, Aitor muchísima suerte con el objetivo principal del verano ¿cuál es? ¿lo recordamos? el UTMB ahí a por todas venga, pues suerte en Chamonix muchas gracias